De blanco impoluto, perfectamente ataviada con el uniforme de especial relevancia de la armada y en solitario. Así hemos visto llegar a la princesa Leonor a su segunda etapa de formación castrense. Ha sido recibida con los honores correspondientes a lo que es la princesa de Asturias, la heredera del trono. Pero a partir de mañana se le exigirá lo mismo que a sus compañeros. Primer día y primeras explicaciones ya vestida con el uniforme de trabajo. Conoce acompañada de su comandante la que será su casa en los próximos meses. Y el medio en el que se tiene que desenvolver. En su promoción entra como guardamarina de primero y lo hace en el tercer curso. Compartirá su aprendizaje con 77 varones y tan solo 9 mujeres. Recibirá clases técnicas, científicas y militares que se combinarán con la práctica de diferentes deportes y sesiones de entrenamiento. Simuladores de navegación, ejercicios de tiro con armas. En enero, al igual que hizo su padre el rey, su destino será embarcarse en el buque escuela Juan Sebastián Elcano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!